La segunda generación del Audi Q7 es completamente nueva, con una carrocería de construcción híbrida. Exteriormente algo más corto y estrecho que su antecesor, pero interiormente más espacioso. El vehículo incorpora numerosos sistemas de asistencia al conductor, muy novedosos. Bajo el concepto, el material adecuado en el lugar adecuado, Audi fabrica una carrocería híbrida multimaterial. El 41% de su estructura es de aluminio. En ellas se han empleado piezas de aluminio fundido, en rojo, de aluminio extruido, en azul, y de aluminio estampado, en verde. El resto de la estructura es de acero, en concreto el 12% de acero de alto límite elástico conformado a caliente. Todas las piezas exteriores son de aluminio, consiguiendo una importante reducción del peso del vehículo, aproximadamente 325 kilos menos que el modelo anterior. El nuevo Audi Q7 incorpora numerosos sistemas de ayuda y asistencia al conductor. El sistema de asistencia para esquivar obstáculos ayuda a desviar el vehículo en torno a un obstáculo en una situación crítica. Aplica un par de giro para corregir el ángulo de giro del volante. Actúa entre velocidades de 30 a 150 kilómetros hora aproximadamente. El sistema de asistencia en retenciones se concibe para conducir por autopistas y carreteras anchas y en buenas condiciones. Usa los sensores del radar y de la cámara de vídeo para detectar que el vehículo se encuentra ante una retención. En ese caso guía al coche y sigue a la fila de vehículos precedente, siempre que se circule a velocidades inferiores a 65 kilómetros hora. El asistente de eficiencia en viaje o regulación predictiva usa la información de los mapas del sistema de navegación y la lectura de las señales de tráfico para una conducción eficiente. Frena por sí mismo cuando hay limitaciones de velocidad próximas o desvíos de trayectoria, curvas, cruces o rotondas, y acelera después hasta alcanzar la velocidad ajustada. El asistente de giro hace que al iniciar la marcha hasta una velocidad máxima de 10 kilómetros hora, si intentamos realizar un giro y al asistente detecta un vehículo en sentido contrario, frena automáticamente para evitar la colisión. El sistema de asistencia trasero para el tráfico transversal avisa al conductor de una posible colisión al circular marcha atrás con los vehículos que se acercan transversalmente. Lo hace mediante una señal acústica y una breve intervención sobre los frenos. El aviso de salida advierte a los ocupantes de una posible colisión al abrir la puerta si el vehículo está parado y en ese momento detecta algún objeto en movimiento que se acerca por detrás. Avisa iluminando la moldura interior de la puerta y el testigo del retrovisor. El Audi Presence City puede avisar de colisiones inminentes con vehículos y peatones y, en caso necesario, iniciar una frenada. Este sistema está activo a partir de 9 kilómetros por hora. La frenada mediante este sistema solo es posible hasta una velocidad de 85 kilómetros por hora. El sistema de asistencia al remolque está concebido para facilitar las maniobras de marcha atrás con el remolque enganchado. Interviene sobre el volante, dirigiendo por sí mismo el remolque en la dirección deseada. El conductor solo tiene que controlar el acelerador y el freno. Limita la velocidad entre 3 y 7 kilómetros por hora en función de la situación. Incluso si se pisa el acelerador no se puede aumentar la velocidad. La segunda generación del Audi Q7, con numerosos sistemas de ayuda al conductor.